El compromiso es mejorar la inversión que hemos tenido en la legislatura pasada, mejorar la inversión en los próximos cuatro años, atender las demandas que en materia de obras se planteen por parte del Ayuntamiento para seguir trabajando de manera íntegra y completa en todos los ámbitos de la localidad, para que todos los ciudadanos se beneficien de todas las actuaciones, seguir invirtiendo en empleo para atender a aquellas familias que peor lo están pasando, y hacer una apuesta potente por la cultura y por el turismo.